Yo sé que este video lo esperabas hace un tiempo atrás Bienvenidos a LASK Roberto Carlos, segunda parte ¡Hola! Estoy de vuelta desde un video nuevo Muy emocionado con un video como ya les dejé muy especial ¡Comenzamos! Bienvenidos a LASK Roberto Carlos, segunda parte Antes que cualquier cosa te quiero pedir que te tomes un tiempo Así es, un tiempo para que te suscribas a mi canal Y actives las notificaciones Vamos a arrancar con sus preguntas para darles respuestas La pregunta del millón, la que quedó en el tintero La que todos quieren saber Aquí va a estar Vamos a empezar con la primera pregunta Giovanni de León6934 me pregunta ¿A los cuantos años perdiste tu virginidad? Uy Fue ya grande, ya estaba grande Fue como a los 19 años Y pues como ya les había platicado no estuvo tan padre Pero fue a esa edad, a los 19 años Satomi y un bajo senpai me pregunta ¿Tienes algún fetiche? Pues mira, no sé si sea un fetiche fetiche como tal Pero me gusta a la hora de estar en la pasión Me gustan mucho las nalgas Me gusta agarrarse las nalgas y darle un beso y morder un poquito el labio Ese podría ser mi fetiche Mau-Rush me pregunta ¿Cuánto tiempo te tardó lograr el sueño de estar en un programa matutino? Nada más y nada menos que 20 años Hace 20 años comenzó el sueño Literal, desde que empecé a trabajar en televisión desde niño Siempre yo veía los programas matutinos Y siempre quise ser conductor de un programa matutino Y ahora lo soy En sale el sol ¡Tarán! Jimena.reyes me dice En tu video del house tour salió en tu cajón de buro Tu bocina ¡Wiki, wiki! Ha causado una controversia Los que lo tomaron con buen humor Quienes se vieron totalmente juiciosos Esto no es una bocina Esto es un flesh Esto es un masturbador Fue un regalo de un amigo en el programa Sale el Sol En una mesa donde hablamos de sexo en el programa Nos llevó regalos a todos los conductores Porque somos seres humanos Porque todos tenemos necesidades Porque a todos nos gusta el placer Porque todos nos queremos divertir ¿O no? ¿Me preguntas que... Que si lo he usado? Sí Varias veces ¡Ay, madre mía! ¿Qué acabo de decir? Fercho-VB me pregunta ¿Con cuál de tus compañeros de Sale el Sol Te llevas mejor? Solo puedes mencionar uno Con mi querida chula Paulina Mercado Samara Rodríguez me pregunta ¿Alguna vez te costó alejarte de alguien? Sí, fíjate que... Antes yo me apegaba muchísimo a mis parejas En mis relaciones amorosas Me costaba mucho tiempo Mucho esfuerzo Muchas lágrimas El desapego El dejar ir Hoy en día Las cosas han cambiado Mi mente ha evolucionado Mi corazón también Ha cambiado Ha evolucionado Y ahora creo que puede ser más fácil Desprenderme Aunque el dolor sigue existiendo Es parte de la vida El dolor Y más cuando pierdes a una pareja Cuando te alejas de una pareja Pero ahora entiendo más El proceso de la vida Y sé que si es Es Y si no es Pues no es Y no hay que forzar nada Aunque duele al principio Ahora me cuesta menos Separarme Yo soy súper sentimental Soy súper sensible Y me cuesta a veces Me cuesta a veces Procesar algunos temas Y el amor es uno de ellos Bones Braven me pregunta Si regresaras el tiempo ¿Qué te gustaría cambiar? Nunca hubiera fumado Esa sería una cosa Que cambiaría en mi vida Y segundo Hubiera iniciado Con una alimentación más sana Como la que tengo ahora Y hacer mucho ejercicio Como lo hago ahora Mucho tiempo atrás Porque me doy cuenta De lo bien que me hace sentir Entonces Si hubiera podido cambiar algo Sería eso Insta Jason me pregunta ¿Cuál fue tu peor trabajo? Uy Fíjate que mi peor trabajo Yo creo Fue recién que llegué A la Ciudad de México Hace como 12 años Aproximadamente Me tocó hacer una cápsula Para un programa Que tenía Facundo Que se llamaba Incógnito Me hizo hacer como Muchas tonterías Para que la gente se riera Una de ellas fue Meterme a una tienda En la colonia Condesa En la Ciudad de México Y meterme al área De los maniquís Y hacer como que Tenía relaciones Con un maniquí Para que los de la tienda Se enojaran Y me sacaran ¿Qué creen que pasó? Los de la tienda Casi me golpean amigos VG.Polo me pregunta ¿Tienes algún tatú? ¿Y qué significa? Tengo Uno Dos Tres Cuatro tatús Este es uno Es una frase que dice Es por amor Tres puntos Y esto me recuerda Siempre que todo lo que hago El haber dejado a mi familia El luchar todos los días El ejercicio La alimentación Todo es por amor a algo A mi salud A mi vida A mi profesión A mi familia Todo es por amor a algo El estar lejos De mi familia Es por amor a mi sueño Un rayito El rayito que ya conocen No sé si se alcanza a ver Y el rayito para mi Me recuerda mucho A continuar Siempre en la vida Ante cualquier adversidad Que no pasa nada Que hay que seguir Que es como luz Para mi significa como luz Literal como Como el simbolito De luz y fuerza Que es un rayito De la luz eléctrica Pues para mi significa luz Pero como una luz espiritual Una luz emocional Una luz mental Bueno estoy en pijama Disculpe usted Me voy a parar Tengo No se vaya a ver de más Tengo estas tres estrellitas Aquí donde está Donde empieza el oblicu Que apenas está marcando Estas tres estrellitas Me las hice Cuando fui con la telenovela Atrévete a soñar A grabar A Acapulco Guerrero Me los hice ahí de jena Durante las grabaciones En Acapulco Me los hice de jena Para que se vieran Durante la novela Y después Decidí hacérmelos real En Monterrey Me las hice Para recordar siempre Mi primer gran proyecto En la vida Que es Atrévete a soñar Un proyecto Que me marcó Profesional Que me marcó Personalmente Y tengo otro Que es aún más especial El tatú más especial De todos Este tatú Que tengo con mi mamá Y con mi abuela Ay Disculpen la pantufla Ay A ver si se ve Espérense La que todo mundo A continuación No pensaste contigo Esta escena Nunca salió Porque decidieron No meter Esas escenas Pero sí La respuesta es Sí Sí lo he hecho Pero lo que más me gustaría Resaltar amigos Es que Esos temas No deberían de ser temas Esas preguntas No deberían de ser preguntas Yo sé Que causa morbo Que quieren saber Que tienen dudas Pero lo importante Lo importante en la vida Es admirar al ser humano Por ser un humano Por ser un ser Que comparte muchas cosas En mi caso Les comparto Todo lo que puedo De lo que he aprendido Todos los días En mi programa En mis redes sociales Así que Los invito A que de verdad Veamos Lo que realmente importa Lo que importa Es que amemos Que amemos de verdad Que no lastimemos Que 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 aceptemos Gracias por haberme acompañado En otro video Los invito a que me sigan En mis redes sociales También Los quiero invitar A que se suscriban A mi canal Por favor No nada más Anden aquí de mirones Suscríbete En este momento Lo puedes hacer Mi va Aquí te espero Ahora activa las notificaciones Muy bien Ya me voy Muchos besos Adiós